Más de 55 horas han transcurrido desde la inundación en el Pozo de Carbón de El Pinabete, donde 10 trabajadores mineros siguen atrapados. Desde ayer, a las 23 horas, las autoridades no han salido a informar avances en los trabajos de rescate o hallazgos a los familiares. Este viernes, personal de la Fiscalía General del Estado ya solicitó señas particulares y filiaciones de los mineros desaparecidos a sus familiares, a fin de poder identificarlos. A través de un comunicado emitido este viernes, el Estado informa que el nivel del agua en el Pozo de Carbón se incrementó y, de acuerdo a familiares, de no reducirse el nivel del agua, los trabajos de rescate serían suspendidos el domingo. Mientras, la Fiscalía General del Estado abrió ya una carpeta de investigación para determinar si hay algún delito que hubiera derivado en el accidente. Tenemos ya un número importante de diligencias, de declaraciones que hemos reclamado de los trabajadores que fueron rescatados, cinco de ellos, y bueno, se siguen haciendo los trabajos. Nosotros tenemos también haciendo un estudio topográfico por parte de nuestros peritos y estaremos determinando si existe algún delito o no acreditado. Seguimos declarando, declaramos también a que se asume como propietario, Cristian. Cristian, sí. Cristian, este, y solicitamos algunas informaciones para determinar si en realidad aparece como propietario o no de la... Hasta el momento, el exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata, y el senador por Coahuila, Armando Guadiana, descartaron ser propietarios del predio, la empresa o la concesión minera. Con uno, Magda Guardiola.